Hola, ¿qué tal compañeros? Saludos a esta hora. Nos encontramos desde el aeropuerto Yariguíes, donde hace pocos minutos empezaron a llegar cada uno de los pilotos que harán parte de este campeonato mundial de motonáutica. Con nosotros el presidente de la Federación Colombiana de Motonáutica, el señor Eduardo Domínguez, que nos va a acompañar. Don Eduardo, vamos a pedirle el favor por acá al presidente de la Federación Colombiana de Motonáutica. Hola, bienvenido presidente y bueno, bienvenido a todos sus deportistas, porque hoy estos son sus deportistas, presidente. Sí señor, estamos en responsabilidad de cuatro continentes, han venido, vinieron todos los participantes, aún yo creo que vinieron muchos más y por eso tenemos congestión aquí en la salida de ellos, pero ya la solucionamos con las empresas de taxis y ya nos vamos para el sitio campestre. Bienvenido a todos los de Barranca Bermeja, muchas gracias por recibirnos, aquí estamos con la invitación y aquí vamos a hacer ese gran mundial. ¿Qué se puede esperar de estos días de competencia? Uf, una adrenalina súper en el río, van a salir los 11 botes mejores, los campeones mundiales de botes de río y va a ser una locura el mundial de Yesur y el viernes y el sábado la cuarta válida nacional. Gracias presidente. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes. Desde hoy ya inicia prácticamente y en horas de la tarde será el lanzamiento en la sede del Club Miramar. Vamos a estar pendientes de este evento mundial en Barranca Bermeja y por supuesto también del Campeonato Suramericano. Un informe para Enlaces Noticias, Luis Alfonso Molina, continúen ustedes con más información. Feliz tarde.